Os presentamos BlueSmart, la primera maleta inteligente del mundo. Un novedoso accesorio que te acompaña en tus viajes y que carga tus dispositivos, te indica el peso del equipaje que contiene y se conecta a internet para decirte en qué lugar se encuentra. Vamos a conocer a fondo esta maleta revolucionaria única en el mercado. Si nos fijamos en el diseño, se trata de una maleta de cabina discreta, con medidas compatibles con todas las aerolíneas y que destaca por una luz azulada en el frontal que puede ser desactivada. Está construida con policarbonato de tres capas y alta resistencia. Además tiene una capacidad de 34 litros con materiales interiores textiles de gran calidad. Si damos la vuelta a la maleta, nos encontramos un botón de activación, un puerto micro USB para cargar la propia maleta y un puerto USB convencional que nos permitirá cargar nuestros dispositivos. BlueSmart posee una batería de 10.000 mAh, lo que nos permite cargar hasta seis veces un iPhone 6s. También, además, posee un puerto USB adicional en su bolsillo exterior, para la carga de un segundo dispositivo simultáneamente. Pero lo que más nos gusta y que hace única a BlueSmart es su conexión con tu iPhone. Gracias a la aplicación gratuita que puedes encontrar en App Store, tienes muchísimas posibilidades. Por ejemplo, esta maleta es capaz de indicarte el peso del equipaje en su interior. Simplemente pulsando la opción peso y agarrando la maleta por el asa, obtendrás una medición fiable del peso, incluido el de la propia maleta. La maleta posee un cierre de seguridad con llave, pero gracias a la aplicación también la podrás abrir y cerrar sin tocarla. Gracias a su conectividad 3G, también podrás localizarla en caso de extravío, ya que nunca pierde su conexión se encuentre donde se encuentre sin ningún coste adicional, ya que tiene una tarjeta SIM incluida. En las opciones de la aplicación podrás suprimir la luz para que no llame la atención o activar una notificación que se activará en tu teléfono cuando te alejes de la maleta. Por lo tanto, podemos asegurar que BlueSmart es un accesorio imprescindible para los viajeros más exigentes. Puedes encontrar la maleta inteligente BlueSmart en katwin.com.